Tu cal calaareu. Cara... Caralo. Carallo. 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 La LH se pronuncia con una I. Carallo. Fuuuck. Esa es, esa es. Animar al boi. ¡Venga, gente! ¡Cheer your boi up! Que están Yuri Iberies por ahí, me imagino. Sí, sí, sí. Estarán viendo el set seguro. Y ahora mismo empieza Ian con uno de esos combitos ahí del upthrow, pero uno le deja jugar a 63. Estar tranquilo. Seatil ha sido muy bien colocado para extender un poquito. Estando a 63 ahora, sí. Zeril nos cuenta las grandes expectativas que tiene él de Zang. Y mucho cuidado ahora mismo con Ian y las grandes interacciones que está haciendo. Pero cuidado que Zang también tiene las suyas propias. Ahora están literalmente super igualados. Y a ver ahora quién se lleva la primera aquí. Sí, sí. Están ahí... ¡No sabía! Bueno, ¿tiene sentido? Tiene bastante sentido. Pero... ¡Uhhh! ¡Dios mío, qué buena! Ha sido muy buena. Le ha devuelto. Le ha hecho la misma que le hizo así duro el Zang. Tal cual, tal cual. Le ha hecho muy buena esa. Sí, sí, sí. La ha leído ahí el Erdoch y la ha podido cargar una pesma. Sí. Pues en todas las entiendo. Entonces, Utopian sí que se siente muy cómodo en este mapa. Ahora acabamos de ver el plan. Yo me esperaba un poquito más de comodidad por parte de Zang. Mucho más dominada. Uy, 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 uy. Casi al día. Una dominación mucho más grande por parte de Zang antes que Utopian. Pero es que Utopian se siente súper cómodo en este mapa. ¡Uy! ¡Y esto va a matar! O sea, vale. Ahora Zang tiene que pasar. ¿Se toma un momento para respirar? ¿Lo vemos ahí? Sí, sí, sí. Me parece la mejor opción que podía tomar. Porque a veces cuando estás en estos momentos te vas muy empanado y tienes para adelante sin parar. Pero es que mira esto. ¿Qué está haciendo? Es que 64 una interacción y lo deja amarillo perdido. Tal cual. O sea, esto parece un pollo con mostaza. Sí, lo tenemos. Este tío está a punto de meterse en la freidora de tanto pan que lo han metido. Es que, míralo. Pero... Madre mía. Ian parece muy preparado. Es que... O Falco parece un nubete. Sí, sí, sí. Literal están convirtiéndolo en una pieza del KFC. Y con esto ya se mueve. ¡Durame un minuto! ¡Ah, no, no! ¡Durame un minuto! ¡Durame un minuto! ¡Durame un minuto! A ver, a ver, a ver. Calma, calma. Vale, a ver. Ha sido un primer game bastante trambólico. Ha sido muy trambólico. Pero Zang perfectamente puede hacer esto. Zang es full adapt. ¿Estas cosas pasan a veces? Sí, sí, sí. 100%. Sí, sí, sí. La cosa está en que Utopian viene estudiado. Viene firme. Viene con ganas de ganar. Que es lo más importante de que ahora mismo. Y no va a dejar que le pase por encima. O sea, evidentemente antes lo hemos visto. Estaba como ahí sentado en las escaleras, tomándose un momento pensando. Sí. Y estaba preparado para cosas como estas. Sí, sí. Está completamente en modo set. Sí, sí, sí. Pero vamos. Frank aún puede adaptarse. O sea, tiene que respirar, beber agua, lo que sea. Se maneja el micro, perdón. Sí, sí. Tranquilidad. Y vamos. Quiero ver este set. Este set es muy top. 1-0 para Utopian. Para el momento. Sí, sí, sí. Estaban hablando de que... Del Ciril le ha dicho... Hostea. Estaban diciendo eso. Ok, ok. Eh... Han hecho Gentleman's Battlefield. Otra vez. ¿Vuelven a Battlefield? Vale. Lo puedo ver. Porque... De los mejores mapas de Falco. Y Utopian se siente súper cómodo. Y hemos visto que tiene unas setups locas. Para sacar porcentajes. Pero de momento... Frank ya ha superado Zidic. De hecho. Sí, sí, sí. Frank ha superado con bastantes creces. El que ahora mismo... Tiene que preocuparse por ver si consigue Zidic o no. Es Ian. Que... De primeras... Parece que le... Le viene bastante emocionado para conseguirlo. Porque... Con ese 60% que ha sacado de una interacción así de la nada. Y... Y es que le está jugando. No le está dejando a Frank sacar ese juego de plataforma tan bueno que tiene. Sí. O sea... Le está poniendo una presión increíble. Con toda la pintura. Sí, sí. Aparte de la presión... Está leyendo en el momento que Quiria pone... ¡Cuidado! Y esto mata. Podemos ver un poquito a Frank que está sufriendo ahora mismo de este set. Y es bastante entendible. Un jugador de este calibre le está... Es muy complicado a veces de pillar. Y Utopian está sacando su máximo de potencial. No está... Yendo a medias. No está intentando probar cosas. Está yendo con todo su ser. Me he dado cuenta de que... O sea... Entre... 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 De los seeds... El único set que no hemos visto. Es un poco la Utopian. Por el upset de Kross. Sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Y creo que... Utopian igual... Quiere conseguir ese set. Así que... En el siguiente set... ¡Uff! ¡Eh! ¡Hala! Cuidadito. No sabía. No sabía que podía pasar eso. Al fin... Normalmente... El rollo tiene poca prioridad. Pero ese fair bien encontrado le quita la stock. Y puede ser ahora tres stocks contra una. Tendremos que ver cuál es la solución que encuentra Frank. Si es que... Puede encontrar algo ahora mismo porque lo noto bastante perdido. Si es que... Lo primero que tiene que hacer es quitarle una stock. O sea... Al menos una... Una aunque sean dos... Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí está. Y ver ahora cuál es la salida. Puede perfectamente. Lo sabe el jugador portugués. Y... No creo que le... Que se venga abajo por esto. O sea... Había ocasiones en las que estaba como panicando y estampándose mucho contra Utopian. Pero eso ahora... Con muchísimo cuidado. No tirase full de cara. Mucho cuidado con esto. Vale. Buena vía y a la hora de salirse de ese fair. Sobre todo... El Simakir dejando en plataforma... Uff... Por nada no ha podido agarrar a la ingenia. Sobre todo también está pillando los serdos. Sí. Vale. Vale, vale. No ha llegado a aterrizar ahí. Uy... Vale, vale. Qué buen macho. ¿Contra quién perdió Ian? Pero bueno... Eh... Perdió contra Kross. Eh... Winner... Semifinals. Eh... Acabamos de ver cómo ha aparecido una captura de pantalla y creo que ha sido pankándole un poco al botón mal. Ahí. Pero... Sí, sí, sí. Sí, capture second. Ahí, dude. Creo que ahora mismo Zang va a tener que tomarse un momentito para relajarse. Sí, la captura ha sido definitivamente una cosa. ¿Quién tiene mando de...? Ah, no, ha sido Zang. Es que ha sido Zang. Ha tenido que ser Zang sin querer. Eh... Utopia utiliza mando de Genki, pero es que ha sido Zang. De chill, de chill, gente. Sí. Se tira de vuelta directo a la partida, pero no sé qué pensar de esto. Captura y baile de Fortnite RoCombo. Es que es duro de cojones lo que está pasando ahora mismo, eh. Falco podría ser una skin de Fortnite. Vamos a decirte que sí. Y vamos a seguir con la falsiva. Porque no quiero entrar en eso. Pero bueno. Eh... Volviendo un poquito, estamos viendo... Es que... Es que no le está podiendo quitar el liderazgo utopian. Disguppinas son... Un poco guffias. Disguppinas. Eh... Zerin, me lo siento, pero no está escuchando la canción. ¿Qué? Está con su propia voz. Oh. Eh... Es que no... Es... Es... Teo. El único que está escuchando el audio es Utopia ahora mismo. Podemos ver con sus cascos. Pero... ¡Cuidado! ¡Es que le está siguiendo infinito! Ha sido un muy buen game. Es que ha sido un muy buen game, pero no podía volver. Me pico. Es increíble. ¿Cómo se está saliendo este macho? ¿Cómo no les dejamos hacer nada? Es que... Es que... Es que... Es que... Cuidado. Espérate, espérate. Hemos hablado demasiado pronto. ¿Por qué nos hemos puesto tan pesimistas de golpe, tío? Yo la verdad me he puesto muy pesimista. Lo siento mucho. Eh... Vamos a intentar volver... Pero... Confiamos en ambos. Confiamos en ambos. Esto no está... Esto no está nada decidido. Sí, sí, sí. Ahí Utopian quería volver a buscar el reset con el downer, pero se lo ha encontrado esta vez Zang. ¡Shhh! Esta Lelé con el roller, pero pasía muy bien fuera. Qué muy paseo. Qué muy paseo. Y podemos... Le da una nueva oportunidad a Zang. Esta Sauer, el juego de Lapesmás, no llega a matarlo tampoco. Así que... Veremos qué saca de aquí. Muy buen si le ha... Oh! Va... La había leído, pero... La ha leído, pero no ha dado tiempo a poder puniciarlo. Veremos cómo le castiga de aquí. Ha intentado hacer el tranco de Sipip así demasiado pronto. Veremos aquí un poquito ese down tilt que le deja fuera. ¡Eh! ¡Una raid! De Legión Gamer Galicia. Una raid de 10 participadores. ¡Qué guapo! ¡Hola, gente! Muchas gracias por la raid. Vale. Ese apesmás mata fuera de escudo. Muy bien a all shield. Vale. Vemos a Zang volver un poco a la partida con esas dos stocks. Lo que tiene que jugar... Cuidado con el rayillo. Vale. Tiene que jugar con mucho cuidado. Porque cualquier interacción puede mazarle ahora mismo. Es que está buscando... Utopian esos... Es más, es bastante... Eh... Desesperados, incluso diría. Un poco. Porque... Quiere sacárselo de encima. Parece que se ha desatascado un poco ahora. Y... Ahora mismo no está porcentaje de puya ni nada. Entonces, solo el lente le queda. Eso. El Per. Y los Edgeworks. Pero... Zang ha remontado bastante bien. Todo se ha dicho. Está 98%. En plan, 98% y 170. Esto... Es mucho Rage para Zang. Pero un bunker al final de Ian a 170 sí que se lo tiene que llevar. Vale. Ese upper casi lo llega a matar. Lo vemos a Zang mucho más metido ahora. Y ese bunker le... Último stock. Uno a uno. Esto nos ha devuelto la esperanza a todos. Porque... Zang está jugando de locos. Mira, al igual que Mark Evans dijo que el partido no se acaba hasta que suena el pitido final. Eh... El match no se acaba hasta que sale game en la pantalla. Y no sale Captain Thurken. Digo... Eh... ¿No sabe el qué? Sh... Captain Thurken. Eh... Pero bueno... Eh... Madre mía. He acercado demasiado el micrólogo. Perdón. Eh... Vemos un poquito cómo están las conversiones estas interesantes de Zang de vuelta. Haciendo que este match nos obtenga ventaja para Zang. Y obligándolo un poquito a Ian a tener que acercarse mientras que Zang no le está dejando que sea todo tan fácil como él quiere. Sí. Ha buscado ahora el downer. Y ya está con el rodillo. Cada vez está buscando su... Cuidado con esto. No va a confirmar porque está por el porcentaje, pero... No sé. Ahora lo mejor el Puya lo hace, pero en fin esto va a matar... Va a matar. Ay... El rodillo. Y Zang... Pierde 3-0. Vale, va ahí. Pero con una sonrisa. Le da el hanshika. Le da el hanshika.